¡Aaah! 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 Coleccionistas diversos, bienvenidos a una videa más Y en esta ocasión le toca salir de su empaque, le toca darle una muy, pero muy buena viboreada, algo me dice A la muñeca Diana Prince, personaje de la película La Mujer Maravilla Y por supuesto a su comadre Bárbara Minerva Digan hello a estas dos muchachonas que se preparan para ser súper viboreadas, como ya dije Ay, pero ya va a ser de tanto lloro, de tanto bla bla bla, de tanto tiki tiki Lo que queremos ver es la arrastrada a estas dos monas, así que ¡comencemos! Coleccion hours pues empezaremos primero por Diana Prince Como podemos observar la caja es súper sencilla, súper sencilla No trae gran detalle más que el cartoncito este donde viene pues la ilustración, la imagen pues de la actriz que interpretó a este personaje en la Wonder Woman O sea, La Mujer Maravilla 1984 Por la parte de atrás pues viene la muñeca en cuerpo entero y las otras dos que vienen en esta línea que es ya La Mujer Maravilla con su traje típico Y Bárbara Minerva, que después de esta muchacha vamos a viborearla Y acá abajo pues viene una imagen de la película A esta muñeca la encontré muy barata en un shedrawi, en un botadero de hecho, donde ponen descuentos y demás Creo que me costó 159 o 169, la verdad no recuerdo, pero había muchísimas Y les he de confesar que yo solamente la compré porque me llamó la atención los tacones Porque yo juro y perjuro que le quedan a un Ken Al final veremos si sí o no Pues ya fuera de la caja, empecemos como siempre a B-Borrears el Rackstram Pues se parece a todas menos a la actriz que interpretó a este personaje O sea, yo insisto, es como la muñeca de Caitlyn Jenner O sea, pero bueno, ellos dicen que es Diana Prince Inspirada en la actriz Gal Gadot Pues les creemos El maquillaje es muy sencillo, solamente viene con mucha pestaña Labios como en un tono rosado muy muy clarito Y pues un poquito de blush Pero hasta ahí Las cejas son un poquito delgadas De hecho está muy inspirado en la onda de los 80 Recordemos, ahí eran otro tipo de cejas, otro tipo de maquillaje Está muy, está mono No, 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 ahí sí no le pongo pez El cabello es de una calidad mediana Aunque les he de confesar que está mucho mejor que el de las extra O de algunas Barbie que vienen con el cabello en color fantasía Es de un tono café Y viene como hasta casi llegándole a la cintura Está mono El vestido es en un tono blanco satinado Que solamente trae una cinta Como simulando un cinturón Y es como estos que se usaban mucho en esa época Que eran cruzados Que también da como mucho el look de una bata de baño Muy elegante De esas satinadas porque sí las hay Pero pues es un vestido de gala supuestamente Y trae unos zapatos en color nude ¡Enhorredes! Creo que como les comenté al principio de la video Esto fue lo que me llamó mucho la atención Pues cuando yo le vi los zapatotes dije No inventes estos Pero por supuesto que le quedan a un Ken Y vean Vean la dimensión de las patotas O sea casi tiene los pies de un Ken Pero ahorita lo vamos a probar El vestido viene con una abertura Para enseñar una de las piernazas de esta mona Y por la parte de atrás viene con un velcro El único accesorio que incluye Es este brazalete en tono dorado No trae aretes, ni collar Ni ningún otro accesorio Es bien minimalista Dices tú El tipo de cuerpo es articulado Y viene un poco más atlético Y yo insisto Es como si a un Ken le hubieran puesto boobies Y le hubieran hecho un poco más de cintura Porque la verdad sí está como Un poco tosquito Digámoslo así Viene articulado De los hombros De los codos Y de las rodillas Ahora es el turno de Bárbara Minerva Y también empezaremos por el rastro A diferencia de Diana Prince Ella sí viene con un poquito más de maquillaje Trae sombras y delineador Como en un tono azul Las pestañaxas Su cerja super marcada Y viene con pequitas Y los labios en un tono rosado Pero un poquito más Que la Mujer Maravilla Su cabello es en dos tonos de castaño Castaño oscuro y castaño claro Ella igual trae un cabello más o menos largo Casi le llega a la cintura Y es de una mediana calidad Ella viene con dos piezas de ropa Un vestido con manga sisa Que en la parte de arriba es negro Con estas aberturas en el pecho Y en la parte de abajo En la falda Con un estampado de animal print De leopardo Y esta cintilla Como simulando un cinturón Muy a los ochentas Insisto Y la chaqueta igual Viene con un animal print De víbora Con esta cintilla también La verdad la chaqueta Está muy mona Trae unas medias Que le llegan Estas no llegan Hasta al pie Le llegan aquí Como a media pantorrilla La verdad está muy mono E incluye estas botas altísimas Hasta arriba de la rodilla Y creo que como la mayoría De los que compraron esta mona Ay ya confiesen la neta La compramos por las botas ¿O no? Y de igual manera Viene con un cuerpo articulado En hombros En codo Y en rodillas Pero a diferencia De su comadrita No viene con un cuerpo Tan brusco Tan tosco Tan musculoxo ¿Y este muchachón Que hace aquí? Si no es su revisión Ah pues Porque nos está modelando Los zapatos De Diana Prince ¿Qué les dije? Les quedan perfectos A los Ken Y como no Nada más Chequen el tamaño De la muñeca Y del Ken O sea Están del mismo vuelo Es patona la muchacha Oh my god En conclusión Pues las muñecas No son precisamente Del estilo Que yo acostumbro Coleccionars Pero pues Como ya les dije Me llamó la atención Los zapatos Y ya sacándolas De la caja Teniéndolas En mis monos Pues me gustó La ropita El vestido blanco Pues está muy sencillo La verdad Pero si uno Tiene imaginación Pues le puede sacar Muy buen provecho A mi que me encanta Tomarle fotos A mis monas Y subirlas a Instagram Coleccionistas diversos Ustedes que dicen Que piensan Que opinan La incluirían En su colección Ahora Y si ya llegaste Hasta esta parte De la videa Y aún no te has suscrito Mala santa ¿Qué esperas para hacerlo? Suscríbete en este Preciso instante Y toca la campanita Para que la tía YouTube Te informe De estas bonitas videas Que subimos por aquí QueTY o no te has suscrito que la tía Y allá deCaprio